Organizaciones que reúnen ambientalistas de diferentes partes del país se dieron cita en la comunidad de San Pedro en Pérez Celedón, con el fin de analizar algunos puntos a seguir en el tema de los proyectos hidroeléctricos en el país. De acuerdo con Liz Monge del Movimiento de Ríos Vivos, se analizaron las acciones hechas a la fecha y lo que se sigue. Tuvimos la bonita experiencia de tener un encuentro nacional sobre el tema de las hidroeléctricas. Tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros y compañeras de comunidades en resistencia también, al igual que las comunidades de acá del sur del país, compañeros de San Carlos y compañeras y compañeros y compañeras de Turrialba, incluso un grupo de indígenas cabecas que nos acompañaron también, que enriquecieron en mucho lo que fue el encuentro. Como parte de lo acordado, se trabajará en un plan de acción en contra de los proyectos hidroeléctricos en el país. En ese encuentro tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, pudimos desde los diferentes grupos ver cómo estábamos afrontando y cómo se estaban generando las acciones de resistencia frente a las hidroeléctricas, qué elementos habían sido exitosos, qué elementos no habían sido exitosos, qué necesitamos mejorar hacia el futuro. Y finalmente se estableció un pequeño plan de acción conjunto para enfrentar en un ámbito nacional y como una sola fuerza todo el tema de las hidroeléctricas, especialmente las hidroeléctricas impulsadas por la empresa de Hernán Solís, que son dos hidroeléctricas en Turrialba y una acá en la zona sur. ¿Se aprovechó para hablar del mercado eléctrico también? También tuvimos oportunidad de compartir información sobre el mercado eléctrico, sobre políticas nacionales, sobre una lectura del contexto nacional político que es lo que está ocurriendo para alimentar también la toma de decisiones de los diferentes grupos. Fue un momento muy cálido, fue un momento muy bonito porque el hecho de encontrarnos y de poder compartir con compañeras y compañeros que están en la misma lucha revitaliza, revitaliza los movimientos sociales, en este caso contra las hidroeléctricas. Esos grupos afirman que seguirán luchando. ¡Gracias!